Mucha atención porque los pilotos del helicóptero K-52 ruso demostraron sus habilidades en el campo de batalla en las últimas horas medios como Avia.pro está titulando que los pilotos del K-52 ruso demostraron sus habilidades acrobáticas al esquivar dos misiles Stinger y en este segmento les vamos a mostrar la información que están presentando los medios rusos. Avia.pro está dándole despliegue que hace pocas horas han publicado en las redes estas imágenes por parte del ejército ruso y que corresponden a los pilotos rusos en plena misión de ataque donde demostraron habilidad, agilidad esquivando misiles antiaéreos lanzados desde fortificaciones ucranianas. Según el contexto de la información dice que durante la realización de una misión de combate en la zona de batalla se habla de que la tripulación del helicóptero ruso K-52 allí en la zona de destrucción de misiles antiaéreos portátiles ucranianos Stinger previamente entregados por el norte a la SAFU. Esto a pesar de que desde el norte garantizaban que los misiles lanzados simultáneamente darían en el blanco. Los pilotos del helicóptero ruso pudieron engañar a los misiles del norte y esquivar el ataque enemigo. Las imágenes que han sido publicadas por el ejército ruso muestran dos misiles disparados contra un helicóptero ruso K-52. Sin embargo, la tripulación del helicóptero ruso pudo completar la maniobra engañando a los lanzadores enemigos y luego realizando otra maniobra que también fue difícil y evitaron el ataque al que estaban siendo sometidos en ese instante según el diario militar. Para los expertos, estas maniobras son posibles para evitar el impacto a las naves. De esta manera, le indilgan las ventajas al sistema Vitebsk que está diseñado para repeler este tipo de lanzamientos contra la aeronave. Aunque obviamente la habilidad de los pilotos rusos se convierte en la razón clave de que muchas naves han podido realizar sus operaciones encargadas en el campo de batalla, es lo que está resaltando los editores militares.